bueno chicas que tal como estáis esta vez me tenéis por aquí con un sol que no sé si me dejará grabar porque igual no me veis bien con estas luces y sombras hoy creo que está el día perfecto para grabar porque por lo menos hace solín y ya puedo tener un poquitín más de luz y encima la obra que hay por aquí pues tampoco está dando mucho por el saco pero bueno os quería traer unas compritas que hice últimamente durante este mes son poca cosa pero bueno me parecen cocinas bastante interesantes entonces bueno vamos a empezar por una cosa que descubrí este este mes la verdad porque lo vi por tiktok como siempre últimamente tiktok es una fuente importante de información y de estar a la última así que bueno ya que lo tengo aquí delante pues bueno se trata de este desodorante íntimo que yo no tenía ni idea de que existía desodorante pues para las partes íntimas había de geles íntimos que la verdad que yo no los utilizo no sé por qué pero bueno no tengo esa costumbre y sin embargo vi esto digo bueno pues por probarlo a ver qué tal y la verdad que sólo lo utilicé ayer o sea lo utilicé lo utilicé ayer tampoco es que notes nada especial pero bueno lo cogí por amazon este estaba a seis euros y pico me parece y bueno si alguien lo utiliza que cuente a ver si si funciona bien o no pero bueno lo que hablaban por el tiktok es que mucha gente piensa que esto es sustituye a la limpieza diaria y no se trata de sustituir nada simplemente igual que te que te duchas y te echas desodorante en las axilas pues bueno otra zona íntima que a lo mejor pues también se agradece echar desodorante no lo sé pero bueno por probar tanto que es el boom este famoso desodorante yo no sé si habrá más marcas o no pero bueno en principio es este y os digo que sólo lo utilicé una vez tampoco os tengo mucho que decir ni creo que os tenga mucho que decir a lo largo del tiempo que lo pruebe porque y hablando de desodorantes tenía muchísimas ganas de probar anduve buscando a ver que no tuviera aluminio y que fuera algo diferente a los que estoy acostumbrada a probar que ahora mismo yo no sé si era el de tulipán negro que últimamente no me gustaba cómo funcionaba la piedra de alumbre la utilizo de vez en cuando pero es algo que no me agrada utilizar no sé no me hago mucho a ello y entonces vi este que era de la de esta marca que tampoco conocía de nada fue a mí o fue a mí o no me digáis cómo se pronuncia y se supone bueno pues que es con ingredientes naturales y que dura 48 horas 0% aluminio este que era como aroma a flores y luego había otro como más fresco el fresco no lo encontré por ningún lado creo que los tienen en primor luego lo cogí por amazon porque en primor cuando fui no lo tenían en arenal tampoco lo tienen entonces como está bicheando por ahí por amazon y voy a probar y efectivamente está son cinco euros y pico y viene en este formato que es así como de cartón y viene una barrita que vas girando no vas empujando por abajo pero lo que pasa que no voy a girar no voy a empujar más supongo que la barrita esté hasta el fondo pero no voy a empujar más porque luego no lo sé volver echar para abajo y es como este este no lo tengo estrenado a flores no me huele a mí me no sé si llevará algo de camomila y es como una cera de estas de masaje no sé exactamente definiros pero bueno esa sensación no sé qué tal funcionará no conozco la marca como os digo así que si lo conocéis ya me diréis pero bueno que sepáis que este no lleva sales de aluminio y tenía buenos comentarios cuando yo lo compré 5 euros 90 no sé lo que durará ni nada así que yo os diré si sale caro o barato bueno también os había hablado de unos de unos bálsamos labiales unos brillos que son como aceitito que os dije que eran tipo glosses porque no dejan de ser glosses pero no son muy cómodos de llevar porque es que es como llevar el labio hidratado lo eché ahora mismo ahora para grabaros el vídeo llevo maquillada desde las 8 de la mañana no desde las 7 y entonces bueno pues ahora retoqueme un poquitín entonces yo tengo el primero que cogí fue el no me acuerdo del tono pero es uno que es así más moradito oscuro pero luego a la hora de aplicarte en el labio queda un color como muy natural con un toque así medio rosita me gusta tanto y no sé ahora mismo dónde lo tengo porque lo tengo por algún bolso y como ahí quedan pues pues ahí quedó entonces tenía ganas de probar estos otros dos son de la marca nyx y son de estos que se llaman fat oil vale estos como os digo tengo el morado y luego cogí estos dos tonos que este es como un fucsia con destellitos que no vais a ver ahí los destellinos por ningún lado yo creo pero bueno es el que llevo yo ahora mismo en los labios que tampoco es que se note mucho pero yo lo utilizo más bien pues como un bálsamo como un cacao y a la vez aportó pues un poquitín de color pues bueno genial el precio ronda los 9 10 euros depende donde lo compréis están casi siempre agotados o este rojo que es mate no es así bueno el aplicador más bien que no hay tanta diferencia a la hora de difuminarlos este es el tono super model que ya veis que es así difuminado y este más rojito es el tono new speed y este rojín es así el aplicador veis que eran muy parecidos este es el rojo y este es el que tira rosa con los destellitos que apenas aprecian vamos y el lila bueno pues es exactamente igual con un toque vamos es que si compráis uno todos parecidos pero os digo que son comodísimos de aplicar y de llevar puestos bueno otra cosita que tenía muchísimas ganas de probar que la cogí en primor uno de estos días que fui la tengo sin estrenar estaba deseando grabar el vídeo para poder estrenarla es de una marca que no conocía para nada que es k tools ok tools o como queráis decir bien así presentada y se trata de una beauty blender de este pedazo de tamaño fijaros o sea es gigante y eso que está seca esto ya sabéis que hay que mojarlo lo que no me gusta o sea por una parte me gusta que sea un fucsí así tan potente pero por otra me da la sensación de que me va a teñir la cara entonces bueno me apetecía porque abarcas prácticamente con ella seca abarcas la cara entera mojada tiene que ser una pasada y yo estoy tan contenta con las esponjas la verdad que ahora mismo las brochas apenas las utilizo me parece comodísima la zona de la esponja tanto me aplico el corrector con esta zona de aquí me aplico el iluminador con esta zona de aquí el maquillaje bueno pues también lo extiendo así si tengo que aplicar un poco de contorno voy cambiando las zonas y la verdad me parece algo genial el precio son 10 euros 9 con 99 bueno antes de que se me olvide voy a poneros una foto por aquí porque es que lo tenía no sé qué hice bueno si sé lo que hice moví una cosa de aquí de sitio me salió el frasco de perfume volando y se me acaba de meter debajo del canapé con lo cual a ver quién mueve ahora el canapé sola no yo no puedo y saco el frasco de colonia que encima me agaché y está como para la mitad de la cama así que bueno cuando llegue la vez por la tarde sacaremos el canapé moveremos aprovecharé a pasar la aspiradora por debajo y coger el frasco pero os dejaré la con la la foto por aquí porque estoy enamorada de ese perfume y se trata del perfume de Zadig y Voltaire que es el blanco this is her me encanta vas dejando como una estelita como de un aroma así a coco sin ser muy empalagoso no entiendo nada de perfumes pero es que me chifla o sea se está convirtiendo en mi perfume preferido junto el de tres o de de lancome que que también es ideal mira lo eché por la mañana y también entraban cada vez que entraban en la oficina decían que que bien olía genial ahora me compro los botes chiquitinos porque me da la sensación de que huele mucho mejor la colonia en frasco pequeño eso que se dice siempre bueno pues yo creo que estoy completamente convencida entonces sale más caro pero yo con los perfumes como no abuso mucho de ellos me dura bastante como también me suelo cansar bastante de los aromas pues así no arriesgo y encima ya os digo que lo tengo más que comprobado porque estoy muy contenta con los de Loef ella o por ella o algo así y el de sutileza me encantan esos dos porque yo compré el naranja primero venía con una muestrecita pequeña de sutileza me encantó el de sutileza compré el de sutileza y no me huele igual bueno huele porque también me dice la gente por ahí que mira qué raro que a mí me dijeran alguna vez que olía muy bien el perfume porque no sé por qué es como que a mí no me duran dicen que depende de las pieles no pues yo creo como que lo absorbo demasiado pero tanto con el de sutileza como con el de this is hair de Zadiz y Voltaire Zadiz y Voltaire de Lancome me lo dijeron así que estoy muy contenta buena elección lo último que sale se trata de unos calcetines que le vi a Pandora Menchu a Carmen que si no la seguís seguirla por aquí porque la verdad que se le ocurra mucho a sacacosinas que se me antojan vi que sacó estos calcetines de fila que los venden sólo en Sprinter porque los busqué por otros lados y creo que son exclusivos de Sprinter así que no pude hacer otra cosa que ir a por ellos me encanta a mí los tonos que son grises mezclado con rosa y con blanco me parecen espectaculares bueno se trata de seis pares de calcetines que son son seis pares si son seis pares 7,99 me costaron y bueno pues vienen en estos colores tan chulos que estoy deseando estrenarlos porque son así como mulliditos los que tengo son de primar y creo que no los voy a comprar más en primar porque además ahora salen caros los de primar para lo que duran y tal estos son mucho más acolchados bueno son más deportivos pero bueno para los playeros aquí decimos playeros a las bambas a las zapatillas en verano o incluso con botas que son súper gorditos además como los va a usar Daniela también porque prácticamente ya la cría ya por el 39 38 39 y yo uso 39 40 pues bueno los calcetines ya los podemos hasta compartir entonces bueno pues el diseño ya os digo que me encanta esta combinación y como no me decidía si los cogía de este tamaño así más tobillero o un pelín más altos pues bueno cogí los dos porque por ese precio la verdad que me parece que están salen más baratos que los de primar y la calidad no tiene nada que ver nunca tuve calcetines fila creo que los tienen los críos unos blancos a ver qué resultado dan pero tienen muy buena pinta y estos son iguales pues combinaditos y estos tienen pues sin ser una caña súper alta pero son más altitos entonces bueno estoy muy contenta con esa cumpla y este mes no compré nada más así para enseñaros compramos algo de ropa pero bueno algo bueno pues para vid y eso que también me tengo que organizar mejor para grabaros cositas de alguna compra de los críos y tal porque antes os las enseñaba y ahora perdí la costumbre la verdad pero bueno fue muy poca cosa y esto me parece así más más guay para destacaros así que nada este vídeo fue cortito pero seguro que hay alguna cosa que os interese y sobre todo dejarme en comentarios lo del desodorante íntimo lo del otro desodorante y bueno todas las cocinas que os enseño quiero que me comentéis por ahí desde aquí aprovecho para daros muchísimas gracias a todas las que comentáis siempre que sois aferrimas y me prestan muchísimo también daros las gracias a las que ponéis yo nunca suelo comentar pero en este caso comento bueno pues genial también y también me apetece mucho preguntaros desde dónde me veis que también me hace muchísima ilusión así que si ponéis en comentarios yo te veo desde tal aunque no pongáis otra cosa pues yo genial así que nada muchísimos besos a todas muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente chao y Gracias por ver el video.